Por ti Yo dejé de pensar en el mar Por ti Yo dejé de fijarme en el cielo Por ti Me ha dado por llorar como el mar Me ha puesto a sollozar como el cielo Me ha dado por llorar Por ti La ternura se niega contigo Por ti La amargura me sigue y la sigo Por ti Me estoy volviendo loco de celos Se vuelve contra mí mis anhelos Se vuelve contra mí Por ti La vida se me ha vuelto un infierno Por ti Estoy muerto de amor tan enfermo Por ti Se ha vuelto llana el sol y el dolor Se ha vuelto mala flor y el amor Se ha vuelto mala flor Por ti Por ti El mar es la locura del cielo Por ti El llanto es una llana de celos Por ti El dolor es el sol sin la flor El infierno es el amor El infierno es amor El infierno es amor El infierno es amor Por ti Por ti Por ti Por mi Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti ¡Gracias!